¿Fuck is this? Ok, psicodélico. Ok, algo que diría que puede hacer que mejore mucho el canal. Es un tip que escuché de MrBeast y es que la intro de tus vídeos tiene que ser muy dinámica. Explicar lo que vas a hacer de forma rápida que acabe en un minuto. ¿Qué onda, cabros? Hoy vamos a hablar del guión fítero de la chica superpoderosa. ¿Qué onda, chicos? Aquí el Psycho. Hace unos meses se confirmó algo de lo que nadie, absolutamente nadie pidió. Y es que con la nueva ola de las empresas de Gustave apelar a nuestra nostalgia, han salido reinterpretaciones live actions de clásicos animados. La mayoría de ellos una puta mierda. No sé si han visto... La película de Mulan. Hay una escena donde la pinche Mulan salta y hace una pinche táctica aquí bien dragombolesca. Y en el aire patea una puta flecha desviándola. Ahora imagínate esa mamada con las chicas superpoderosas. Sí, se confirmó la nueva serie de las chicas superpoderosas. Aquella serie animada de estas monas chinas con los ojos más grandes que su cara. Unos muñoncitos que ni tenían dedos, güey. Y que en un episodio ponen a una niña de 4 años enamorándose de un drogadicto de 17. Desde ahí se ve el problema, ¿no? Bueno, después de ser anunciada esta serie, meses después empezaron a salir algunas imágenes. Que desde el inicio, desde que vemos las imágenes que tienen finta de película porno barata, dices... Esto va a salir mal. Empezaron a surgir algunas polémicas, entre ellas la más obvia. ¿Por qué Bellota es de color oscuro? Que miren, ese tema, la neta, a mí no es como que me incomode, no me preocupa. Pero me dio gracia la siguiente polémica, que es que no solo va a ser negra Bellota, sino que también va a ser bisexual. Me da risa la gente que se enoja de que Bellota sea bisexual, men. Desde la serie se le notaba que le gustaba la papaya que alienta a la Bellota. Güey, desde su opening, güey. Recuerdo cuando aparecía Bellota en el aire, se escuchaba aquel pinche opening mamalón con una guitarra eléctrica, todo lo que da, güey. Y bueno, después de tantas polémicas, de tantas imágenes que salieron del set, llegó una filtración, la cual terminó de hundir la poca esperanza que se tenía de esta serie. Y me refiero al guión del episodio piloto. La mayoría de ese guión filtrado ya está totalmente desaparecido, solo quedan algunos extractos pequeñísimos y algunas reseñas que nos dieron la gente que sí lo alcanzó a leer. Entre ellas dice... También queda claro que el profesor Utonio también va a ser negro, güey. Güeyón, mira, a mí no me importa que me pongas a un negro como el profesor Utonio, pero por favor ponle la cabeza cuadrada, güey. Bellota, venir acá lo mejor haga que se sienta ofendida. Burbuja, ¿por qué? Porque ella fue la que mató a Mojojojo, digo, olvídalo. Esta serie va a ser más turbia, no sé quién se le ocurrió hacer esto, pero eso no es lo peor. ¿Recuerdan que les dije que esta serie tenía finta de película porno? Bueno, no estábamos tan equivocados, güey. Bombón va al segundo piso donde provienen extraños ruidos del cuarto de Bellota, los cuales se detienen de forma abrupta. Bombón abre la puerta y encuentra a Bellota en la cama con Masi, la mujer que conoció en el bar. Bombón, ¡odios! Lo siento, Bellota, está bien, dirigiéndose a Masi. Diría que seis veces es suficiente, oh, Dios mío. Creo que es la primera vez que he leído esta parte. What the fuck, güey. Se los juro que no entiendo cómo esto llegó a ser filmado, o sea, como que ni siquiera a alguien se le ocurrió decir, güey, esto es una mala idea desde el guión, güey. El guión destacaba por terribles elementos que aquí los encontré que decían, las chicas superpoderosas hacen pasar comentarios exosones entre ellas. Insinúa cosas de que el profesor Utonio diseñó la minifalda. Cuando estaban pequeñas. Bellota es B y siempre está buscando a B Curiosos para experimentar con ellos. Nada raro ahí, güey. Burbuja hizo una película porno de la cual se arrepiente y se llama Burbujas en el cuello. Chicos, tengo que admitir algo. La verdad, después de ver quién hizo a Bombón aquí, lo pagaría por ver esa película. Burbuja para todos, la chica superpoderosas azul. Para mí, mi primera paja, güey. Bombón mató a Mojojojo destruyéndole el cerebro en un golpe. ¿Se han visto la escena de Legado de Júpiter? Esta serie super mal hecha, güey, que hasta la terminaron cancelando donde el bubeón salta y le mete un putazo en toda la cara. Eso lo íbamos a ver, pero cambiamos al chico por Bombón y al alien por Mojojojo. Bombón hasta la fecha está traumada por ello y no vive una vida normal, requiriendo métodos ilegales para calmarse. La Bombón se droga, güey. La Bombón se droga. Y es que, güey, esta serie es malísima, güey. Que seguramente este guión pasó por varias manos y seguramente todas las manos enfermas de lo que pasó el guión dijo No, pues está bueno, güey, ¿no? Sí, güey. Ah, qué cagado, burbujas en el cuello, güey. Tengo entendido que la serie se va a regrabar, que ya va a empezar a dejar estos tipos de chistecitos y cosas así. Pero, güey, por favor no me toques burbujas en el cuello. No sé quién tenga los derechos de la serie. No sé si saca tu nervio, pero tampoco entiendo por qué no supervisó antes de que se realizara la grabación del primer episodio, que iba a ser esta puta mierda, güey. Pero bueno, la serie ya está muerta antes de que salga realmente. Seguramente haya mucha regla 34. Y como dije antes, lo predije, chicos, sucedió algo en el mundo del internet. Lo había predecido en el último video de la regla 34. Nuestra asistente favorita de celular, Sam. Pero eso es historia para otro video. Bueno, chicos, la verdad es que todo es una cortina de humo para mi casting de la chica superpoderosa morada, güey. La que está toda deforme. Así que, chicos, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbete si no lo estás. A veces se te puede olvidar, hasta se te puede olvidar dejar tu like. Chicos, recuerden que todos los comentarios aparecerán en el final de mis videos. Y recuerden que nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Me la voy a jalar con burbuja. No, 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 no.